¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que estoy súper, súper emocionado porque estoy volviendo a viajar a México porque estoy haciendo esta vez un tour y voy a darles unas clases o unos masterclasses por varias ciudades de México y quería informarles un poquito de qué se trata y dónde van a ser los masterclasses y en qué ciudad y fechas. Así que, si están interesadas en aprender conmigo en alguna clase, en algún masterclass sigan viendo el video. El 31 de julio, 31 de julio estaré en el DF dando un masterclass con la tienda Nuestro Secreto, ¿ok? El teléfono de contacto es este de aquí todo lo voy a poner aquí en pantalla pero también voy a poner toda la información abajo en la cajita de descripción para que si quieren algún tipo de información o comprar sus entradas simplemente llamen por teléfono y separen sus cubos. Luego también, el 1 de agosto estaré en la ciudad de Querétaro y el contacto es con la señora Elisa San Román y estos son los teléfonos de contacto. El 2 de agosto estaré en Acapulco y ahí estoy con la señora Talina Salinas y estos son los teléfonos de contacto. El 5 de agosto estaré en Guadalajara me muero por ir a Guadalajara y nuevamente estaré haciéndolo con la tienda Nuestro Secreto que voy a volver a poner aquí los teléfonos de contacto para cualquier tipo de información. Y para finalizar, el 6 de agosto estaré en la ciudad de Toluca o Metepec con la señora Cintia Camarillo, ¿ok? Que estos son los números que son de contacto cualquier información o cualquier tipo de pregunta pueden llamar y hacérselo directamente a ella. Así que, esas son las ciudades en las que voy a dar este tipo de cursos. No son solamente para maquilladores profesionales es para cualquiera que quiera aprender a maquillarse que sepa un poco de maquillaje y sean fans del maquillaje o como le llaman Makeup Junkies. Así que, es para todo el mundo. No olviden de que si están interesados en asistir a alguno de estos cursos es súper simple es llamar al teléfono de contacto que ya les digo lo he puesto en pantalla o si no abajo en la cajita de descripción llamar por teléfono o simplemente escribir al correo y hacer las preguntas que ustedes desean para poder adquirir las entradas. Así que, espero verlas muy pronto estoy súper emocionado en verdad ya no espero las horas que sea julio y agosto para estar allá y nada les quiero mandar un beso y agradecerles una vez más porque ustedes mi público mexicano es el que siempre, siempre me ha apoyado desde que estoy aquí en YouTube y la verdad que las quiero y adoro muchísimo, muchísimo. Si hay algunas otras personas que quieren llevarme a algún otro país simplemente mi correo de contacto se los voy a poner aquí este es mi correo escríbanme mándenme una propuesta y lo podemos manejar de todas maneras así que les mando un beso gigante chicas y gracias una vez más por ver mi canal. Chau!